PADRE GABRIEL EAMORT En la noche del 4 de junio realizó usted un exorcismo Eso no fue un exorcismo La mayoría de los casos no requieren un exorcismo El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras El otro 2% Yo lo llamo El mal Tenemos más preguntas para usted, Padre Amort Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe El Papa Hay un caso en España Que requiere de tu atención Traeme al cura Estoy aquí para ayudar, Julia ¡Ese no es mi cura! Ten cuidado Hay secretos ahí enterrados Es el sello del Vaticano La iglesia ha luchado contra este demonio antes El Vaticano lo encubrió Tenemos que averiguar por qué Te la han jugado Te has picado Hagas lo que hagas Solo lo haces porque Dios lo permite Ha permitido eso Imagínate qué pasaría Si el diablo poseyera el alma del exorcista del Papa ¿Quién te defenderá? Mi fe No necesita defensa El Vaticano lo encubiera Es la ola Suf ¡Gracias!